¡No puedes tener hijos! ¡Claro que puedo tener hijos! ¡Soy malo como cualquiera! ¡Dame a mi bebé por favor! ¡Dame a mi bebé! ¡Dámelo! ¡Déjame a mi bebé! ¡No, por favor! ¡Mi bebé! ¡Está hermoso mi bebé! ¿Usted lleva mucho haciendo pan? ¡Ah, claro! ¡Si yo hago pan por las mañanas y tortillas por la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Totillas! ¡Muy agarraditas de la mano! ¡Ja! Mi pastor las dio entrar inmediatamente y dijo ¡Extorcismo para las lesbianas! ¡No! ¡Ay, eso sonaba! ¡Machira! ¡Machira! ¡Ah, my God! ¡Ah, my God! ¡Ah, my God! ¡Machira! 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 ¡Hablabas de lengua! ¿Dónde está la lengua? ¡No! ¡Qué rosa! Querida, ahorita tengo que tomar una copa ¡Machira! Solas, ¿tú te acuerdas de aquella noche que hicimos una fiesta, una pijamada, en la cual yo me puse aquel vestido rojo, pegadito, pegadito, cortito, cortito, monavito? Hice unos soños aquí en mis besones, así que salía. ¡Bajamente! ¡Pero ya no tengo resueltos pobres! ¡No siento chubo medio! ¡Bueno! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Pero si que soy naturalista! ¡Ana María! ¡Ana Cofía! ¡Qué fin! ¡Ay, qué gracia! ¡Qué gracia! Señor, soy la mujer más feliz de mundo. ¡Anda a la iglesia! Yo también me acuerdo que te le entregaste a todo el colegio de Simón Bolívar. ¿La reina de la mujer más feliz de mundo? ¡Tú no puedes tener hijos! ¡Claro que puedo tener hijos! ¡Toy un malo como cualquiera! ¡Dame mi bebé, por favor! ¡Dame mi bebé! ¡Dámelo! ¡Dame mi bebé! ¡No, por favor! Mi bebé... Es tan hermoso, mi bebé. ¡No me ganamos! Yo ya me entendí todo. ¿Para qué es este limón? ¡Ay, me di una excitada! ¡Y dije, sí! ¿Y fue para mí? ¡Ay, yo! ¡Divinamente! 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 ¡Pero yo quiero que usted está mal porque yo hago esto tan hermoso mal! ¿Y usted, después? ¿Ah? ¡Bruta! ¿Cómo? ¡Bruta! ¿Cómo me dijiste que me la chingada? ¿Y el santo el hombre que lleva conmigo? Y pues de repente me empecé a sentir sola y decidí tener mi hijo. O sea, yo que estaba encantada. No, 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 no. Casada, casada, no. Ustedes que a mí nunca me han gustado los hombres, ¿sabes? ¡Qué veros, ojo! ¡Si yo te lo metí un espíritu! ¡Que entre! 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 Viento muy viento, con implante, y gustado en mí. ¡Que entre! 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 ¡Que entre!